Anteriormente dije que Villa Española tenía gente grande, que te digo de Plaza, Rizzo, Cruz, Con Cruz Masia, Diogo de Oliveira, Calleros, gente grande hay. Le va a pegar Elías Humérez, está también para darle Gonzalo Camargo con pierna zurda, pero creo que le pega el 26 Humérez. Subió el flaco Fernández, también está Ibrani Ruiz Díaz, gente grande, tiene de sobra Plaza Colonia, busca por arriba. Seis minutos del primer tiempo, transmite tuya y mía por el espectador, por el circuito Cori para todo el interior del país. Cero Villa Española, cero Plaza, autoriza ahora sí Jimmy Álvarez, llega Elías Humérez, centro al primer palo, la bajó notable, golazo, gol, el flaco Fernández, golazo de Plaza Colonia, centro al primer palo de Humérez. Un toque de distinción brutal del flaco para matarla primero y darle de sobrepique después para cambiarla de palo, colocarla bien esquinada, nada que hacer para Silva. Calidad, lo del flaco Fernández para que Plaza Colonia le gane 1-0 a Villa Española. Y apareció el flaco del pueblo agraciada en la localidad de Colonia, un centro al área por intermedio del jugador Pata Blanca, un control exuberante con derecha y en el aire no la dejó ni picar, el número 15 al segundo palo, pega primero Plaza que gana 1-0 en el Obdulio Varela. Golazo de Cololo. Pegado a la raya cerca del banderín del córner, tiro libre por derecha. En esta 20-21 convertido en un cibor exterminador de ratas con terminator, raticidad de laboratorios microsuros y de decir hasta la vista plaga. Casi 10 minutos del primer tiempo, está pronto Villa Española para ejecutar este tiro libre. Tocaron en cortito, Albín para Dijiano, Dijiano mirá, jugada preparada, pero le erran a la pelota otra vez. Esta oportunidad fue a Iguayendi, viene la contra de Plaza, lo pone correr el flaco Fernández Adible. Qué mal parado quedó Villa Española y acá está el segundo de Plaza. Diogo de Oliveira va, de Oliveira va, enganchó al arquero, le pegó... Gol... Gol... De Plaza Colonia, Diogo de Oliveira, manual del contragolpe. Tiro libre para Villa Española. Jugada de laboratorio, pero le erraron a la pelota y quedó muy mal parado. Dible corrió, acompañó de Oliveira, lo asistieron notable, sin ponerse nervioso. Engancha al arquero, el brasileño, define con arco vacío y en casi 11 minutos, Plaza Colonia. Le gana 2 a 0 Villa Española. El manual perfecto del contragolpe. Después de la pifia que relató hace cuestión de segundos, es Moris, recuperó, salió rapidísimo el flaco Fernández. Este, para Nicolás Dible, cruzó la mitad de la cancha y cuando vio solo al brasileño le dijo, Tomá y hacerlo, Diogo de Oliveira, lo esquivó muy bien, lo eludió a Facundo Silva y después con el arco libre, un toque corto para el brasileño que baila zamba en el corazón del barrio Villa Española. Gana Plaza que aumenta diferencias, 2 a 0 sobre Villa. Golazo de Cololo. Ahí viene la pelota larga de Facundo Silva, la peina Denis Oliveira. Por este sector viene Villa Española, la corre Christian Tizón. Aparece por izquierda el número 11, se viene Villa Española, Tizón, al medio, Oliveira. Gol. Gol. Gol de Villa Española. Apareció Facundo Silva que cortó el centro anterior, pelotazo largo. Y gol de Denis Oliveira para Villa Española que entró solo por el segundo palo, cabezazo y a cobrar. Villa Española descuenta en el amanecer de este segundo tiempo. Denis Oliveira. Y el primer gol para Villa Española en este campeonato uruguayo. Achica el equipo local, gana Plaza 2 a 1. Golazo del Villa porque salió de abajo Facundo Silva, la peinó Denis Oliveira. La pelota para el bigote López Este, punta izquierda para el número 11, Tizón. Un centro medido al corazón del área y saludó la bandera. De pica al suelo al vertical izquierdo. Demele inatajable para el golero del conjunto de Plaza Colonia, Denis Oliveira. Le pone pimienta a la tarde en el Obdulio Varela. Gana Plaza Colonia, pero ahora 2 a 1 sobre Villa Española. Golazo de Cololo. No tiré, Tizón para el bigote Santiago López, engancha al 8 y hay falta. No, dice que no Jimmy Álvarez, que se cae el bigote López, recupera Plaza. Pelota de Leonay Sousa para Nicolás Dible. Tiene campo fértil para avanzar. Se desprende por izquierda Camargo, por el medio está Masia, también de Oliveira. Dible engancha, le pega, Dible le pega, le pega, le pega. Silva, rebote, gol. Gol, gol. Gol, no vale, o si vale. Gol. De Plaza Colonia, Diogo de Oliveira, que se lesionó después del gol. La hizo notable Nicolás Dible. Tenía campo fértil, se desprendió Camargo. La marca se fue con el lateral que subía, le permitieron el enganche. El remate, el rebote de Facundo Silva, que lo dejó a Diogo de Oliveira. Solamente de cara al arco para poner la cabeza y marcar el tercero. Plaza 3. Villa Española 1 en casi 8 minutos del segundo tiempo. Y el gol merecía ser de Dible, cuando muy bien dijo Esmori, se engañó por afuera Camargo, no se la dio al 33, se enganchó hacia el medio y le pegó un fuerte remate. El rebote de Facundo Silva hacia el medio, no había nadie de los agueros de Villa Española y con algo llegó a tocarla al número 18, que no lo festejó, pero no por su pasado en Villa Española, sino porque se lesionó el brasileño Diogo, que pone el segundo en la cuenta personal y el tercero de Plaza, que ahora en su visita al corazón del barrio Villa Española, le está ganando a Lauri Rojo 3 a 1. ¡Golazo de Cololo!